Soy Karen Miljimellado, gerente general de Preserva Limitada. En el ámbito personal, el programa me permitió explorar desde mi vida, como las emociones y la corporalidad, y lograr con ésta el bienestar personal y familiar. En el ámbito laboral, me permitió cambiar la mentalidad de mis equipos de trabajo y llevar los caminos a la excelencia. Gracias por ver el video.